que acaba decidiéndose entre uno y otro, como bien decía Aldo, que daban Gignac y Nico Ibañez para una sola marca y acaba siendo providencial para luego entregarle al balón a Gibran Lafi. Se viene esta de Tigres, Gignac que mete el balonazo al área. ¡Pelota desviada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Superbigo! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Besito para Guignac! Piquito le dijo y cae el gol, el gol de Tigres, el trazo de Guignac, el balón desviado, peinado por Bigón y con esto Tigres le está dando la vuelta al partido. ¡Esto ya se pone! ¡Tres a dos! ¡Qué momento! ¡Es un gol por México! ¡Un gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica, jóvenes universitarios! Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN. ¡Aldo Farías lo pediste! ¡Y cayó! ¡Y qué bueno, mi Toño, que guardaste un poco de garganta para cantar el tercero de los Tigres! ¡Con el sello de la casa de Juan Pablo Bigón! ¡Para eso hizo los cambios Robert, Dante, Ziboldi! ¡Se notó como el equipo empezó a cargar de poco a poco el área del rival! ¡Hasta que llega Juan Pablo Bigón desde segunda línea! ¡Raspadita, sutil para ponerle el segundo palo! ¡Tres a dos! ¡Le han dado vuelta a los Tigres! ¡Gracias!